Suecia alega no tener jurisdicción y se aparta de la investigación sobre el ataque a los oleoductos Nord Stream. La Fiscalía sueca no ha aportado ningún dato sobre quién puso los explosivos que en septiembre de 2022 sabotearon tres de las cuatro líneas de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 a su paso por aguas del mar Báltico frente a las costas suecas y cerca de una isla danesa. Canalizaban gas natural de Rusia a Alemania. Acusaciones cruzadas culpan del sabotaje respectivamente a Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Ucrania. Quedan en pieras investigaciones de Dinamarca y Alemania.